¡Pierde la vida la locutora de radio Bárbara Greco afuera de su casa! Lamentablemente la locutora de la estación de radio La Poderosa Bárbara Greco fue asesinada afuera de su casa en Ciudad Juárez. Hombres armados llegaron a su domicilio en la colonia Barreal en la ciudad fronteriza en el cruce de las calles Honduras y 20 de noviembre y le quitaron la vida mientras platicaba con su padre. La Fiscalía Especializada de la Mujer de Ciudad Juárez pudo confirmar el asesinato de Araceli Alcocer Carmona, mejor conocida como Bárbara Greco en el medio, de 37 años. El último mensaje de Bárbara Greco en su página de Facebook fue una foto para sumarse al reclamo de justicia para todos los niños y las niñas que han sido asesinados. Muchos de sus seguidores exigen justicia tras su pérdida ya que no entienden por qué le quitaron la vida. ¡Gracias! ¡Gracias!